¡Suscríbete al canal! ¡Pelaes! ¡Tranquilo! Yo te cuido tu lugar, pero no te descuides, que me lo puedo quedar. ¡Pelaes! Animar, guiar y desconcentrar serán mi misión. Así que presten mucha atención. ¡Porque se viene hoy un programa! Aquí más de uno quiere comenzar a ahorrar para la universidad de su hijo. Hoy algunos querrán ahorrar para remodelar su departamento y otros viajar con su familia. Y todos ellos pueden cumplir lo que se proponen con los seguros de vida RIMAC, con ahorro e inversión. Porque junto a RIMAC tienen la posibilidad de hacer que su dinero crezca, gracias a sus asesores expertos, solidez y confianza. No esperen más e ingresen a RIMAC.com Prepárate para una mágica Navidad con T-Store Tramontina, que quiere premiar tu preferencia. Realiza compras mínimas de 199 soles en www.tramontinastore.com.pe o en tiendas físicas T-Store Tramontina. Y podrás participar del sorteo de 6 enormes cajas chinas de 10 kilos y de 18 kits variados de accesorios parrilleros Tramontina para lucirte en tus fiestas de fin de año. Pero apresúrate que quedan pocos días. El sorteo será el 27 de diciembre. Tramontina, el placer de crear juntos. Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de esta nueva temporada. Granchef Famosos, la revancha, la revancha. Hoy el programa va a ser súper divertido. No sé por qué no estoy acá. Ustedes tienen que agradecerme porque no soy competencia directa con muchos de mis compañeros que han podido estar temblando si yo hubiera agarrado la cocina. No, de verdad hay que agradecerte, hay que agradecerte. Pero ese no es el tema. Quiero agradecer a todo el equipo, a todo Latina por haberme recibido de una manera increíble. Afrombra Roja, desayuno, almuerzo. Mentira, yo la vi comiendo un paquete de galletas. Señores, vamos a empezar este programa saludando pues a los más audaces, a los que dirigen esta cocina, a los que dan el voto importante en esta temporada. Vamos a empezar, bueno, con un dolor en el corazón, con una astilla clavada, porque me han contado que se está pasando a la fila de casados prontamente. Una cosa que no me ha dejado dormir durante muchas noches. He estado escribiendo en mi pascualina, llorando. En mi pascualina. Ya la pidió, ya la pidió. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer. He mandado a hacer una piñata para año nuevo para quemarlo, ¿no? Y le quiero borrar, borrar esos sentimientos que me abrazan. Todo el maíz que había juntado. Exacto, ya no sé qué voy a hacer, Mónica. Eso lo vamos a conversar ahorita contigo, tú que me entiendes. Un fuerte aplauso, señores, a nuestro jurado, Giacomo Bocho. ¡No! Y así quieres. Mira, a las que le doy el corazón, decimos el apellido como sea. Giacomo Bocho, ¿cómo estás? Giacomo, buenas noches. Muy bien, Katia, qué bonito tenerte acá. Bienvenida nuevamente. Siempre es un placer que estés acá. Nos entretienes, nos diviertes, nos haces reír. Y aprendemos de ti también con todas tus habilidades de conducción. Ah, ya ven, uno viene acá fuerte, ¿no? Con ganas de no hablarle y me dicen esas cosas. Gracias, ya, como lo máximo. Siempre es un placer también que venga de ti esas palabras tan bonitas. Y qué guapa estás, además. ¡Oh, no, no! ¡Deletida! ¡Katia está derretida! Ya no puede más. Giacomo, por favor, no alimente sus ilusiones, ya. Por favor, sosiegate. Muy bien, ahora voy a saludar a mis amigos. Temporadas van, temporadas vienen, temporadas nuevas también. Quiero saludar a mis amigos. Empecemos con el que quiero un montón. Años trabajando con él. Ha sido parte importante de mi vida. Gracias. Un fuerte aplauso para mi amigo, Mauricio Besones. ¡Oh! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¿Cómo estás, amigo? No me lo esperaba, bebita. Te he extrañado. De verdad. Todos los días te recuerdo, te llamo, porque desde que te fuiste ya no tengo con quién jugar. ¡Chacalitos! ¡Chacalitos! Amigo, ¿cómo te está recibiendo esta cocina? Bien. De verdad. ¿Esta temporada está fuerte o está como la nuestra, más fuerte? No, esta temporada está más fuerte. Más fuerte. ¿Quién es tu competencia directa? No me señales. No me señales. Mauricio, yo seré tu competencia directa, pero tú eres mi favorito. Gracias, Mauri, por estar acá con nosotros. ¡Mónica Torres, amiga! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo verte! Igual, de verdad, Katia. ¿Hemos estado de cumpleaños? Este, sí, fue la semana pasada, amiga. Sí, tú te acuerdas con un delay bien bravo, ¿ah? De verdad. ¿Te han engreído como te han debido engreír? Sí, te veo. ¡Epa! Te veo que brillan tus ojos, te brillan tus dientes, tu sonrisa. También me dieron una sorpresa. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero nos vas a contar la primicia, Mónica. Nos vas a contar la primicia. Tú siempre vas a tener la primicia, amiga. Por favor, mínimo. Siempre. Mínimo, mínimo. No, lo sabes. Querido flaco, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué lindo verte. Qué lindo conocerte en persona. Gracias, gracias. Viene completo, por si acaso. Sí, sí, sí. Hoy he unido con el muchacho que ya salió de rehabilitación. Estuvo en AA. La verdad, estuvo muy descontrolado. Las noches le pasaron factura. Pero hoy Remi ha prometido que va a cocinar. Así que hoy día nos encargamos a él. Amiga, yo siempre preocupada por ti, por tu corazón, ya que estás con el corazón, digamos, libre. No, roto no. Disponible, sí, disponible. Acá el señor está buscando el amor. Mira, pero mira, pero voy a poder... ¿Lo ayudo a buscar o qué? No. Muy bien, bienvenido flaco, qué lindo conocerte. Vamos con casi la ganadora de la primera temporada, Karina Calmet. ¿Cómo estás? Bienvenida. Katia, bienvenida. Dicen por ahí que eres la competidora que todo el mundo teme. No. Que todo el mundo teme. Mira, yo agradezco tus lindas palabras, pero el semejante grupo que ha venido hoy, imagínate, son unos tromes. Sí. Estoy asustada, angustiada hoy día, muy concentrada. Me voy a pasear por todas las estaciones para mirar bien qué están haciendo todos ellos. Mucha suerte el día de hoy, Karina. Y para cerrar, pues, con broche de oro, un amigo que conozco años... ¿Otra vez? No, 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 ya no te pases, pues ya, no todas las flores son para ti siempre. Mi amigo, mi hermano, Armando Machuca, ¿cómo estás? Qué lindo verte hoy, amigo, ¿ah? Querida amiga, no te veo muy seguido, no te he visto mucho este año, ¿no? No nos vemos casi nada, y así nos decimos amigos, mira. Y así nos decimos, pero siempre chismeamos por el WhatsApp, ¿no? Sí, es verdad. Un honor, la competencia está complicada, está difícil, todos son buenos, estamos todos parejos, Bueno, no tantos, algunos son más bravos, pero también aprendemos de ellos y también nos acompañan, así que, con fe y adelante. Muy bien, chicos, felicitaciones y mucha suerte el día de hoy porque yo he estado viendo, pues, el programa en la casa y sé que cada vez que se va uno, regresa un nuevo concursante a la cocina. Se va un ex, regresa otro. Se va un amor, viene uno nuevo. Sale Boquio, entra Granda. Sale Boquio, entra Granda. Y veo una estación vacía. Yola, Julián Legazpi. Viene de muy lejos, del set de Al Costado. Recibamos con un fuerte... Por favor, no seamos picones. Un fuerte aplauso para nuestro amigo, Santi Lesmes. Y ahora sí, ya estamos todos. Santi, ¿me parece o eres la oveja negra del programa que nadie quiere? Se hizo justicia. Ajá. El pueblo halló, habló, la gente se echó a las calles. Y al final, por fin estamos completos porque el pueblo es soberano. ¿Quién? Y el público no entendía una temporada como esta sin mí. ¿Han visto, no? O sea, yo ya tengo bastante con Macías como elemento desestabilizador. Y me mandan a este... Franchu... Franchu... No, no, es español, es que no... Muy bien, señores. Basta de hablar, basta de chácharas, porque empezamos el programa de una manera no tan buena, porque el día de hoy van a haber tres sentenciados. Como saben, sí, lamentablemente, tres sentenciados. Además, el ganador de este beneficio va a ser exonerado de este juego importantísimo que la producción ha puesto para ustedes súper difícil. Así que les conviene hacer un primer plato para que ese personaje, ese jugador, sea exonerado. ¿Ok? Vamos con nuestro primer plato de la noche. Amigos, el menú del programa de hoy está increíble. Comenzamos con una entrada que da la hora, un SmartBud. De segundo, uno que se escucha en todos lados, un parlante. Y para cerrar, de postre, este muñecazo tiene su pepa. Y tranqui, que por Navidad, cualquiera de estos accesorios te sale gratis por la compra de tu equipazo Entel con 50% de descuento. Cámbiate a Entel o renueva al 0800-09000 o en entel.pe. Entel. Dimitri, te trajimos accesorios. Angelitos. Ah, nos pusimos creativos. ¿Es Navidad o Halloween? ¡Suficiente! Yo elijo mis accesorios y son gratis. Este, para bajar el pavo. Este, para mover las ramas. ¡Eso! Y este, una obra de arte. Tiene su pepa, como yo. ¡Aca a tu pavo! Llévate gratis el accesorio que tú elijas. Solo cámbiate a Entel o renueva con equipos con 50% de descuento. Entel. ¿Qué? Nelly se lo va a decir. Atención, por favor, jugadores. Este es un plato que no le trae muy buenos recuerdos al maestro Bocchio. Pero yo sé que ustedes van a ser que ahora sí quede un buen recuerdo de este plato en él. Estoy hablando de unos deliciosos... ¡Chan, chan! ¡Choritos a la chalaca! Choritos a la chalaca, gente, es mi plato favorito. Me puedo comer 50. Así que esto está, pero... sencillísimo. Y ustedes dirán, pero díganos la receta. Estamos acá como unos tarados, parados, esperando que nos digan la receta. Bueno, les contaré que la receta está en los recetarios del gran chef famoso que se encuentran ahí al fondo. Así que ustedes tendrán que ser rápidos. Buscar la receta para cocinar y preparar esos deliciosos choritos a la chalaca que nos está pidiendo. Información importantísima, importantísima. Van a tener que hacer 12 choritos a la chalaca. No sean choros, no estén robando los choros, no sean choros. Por si acaso. Les pido, por favor, que cuiden al jurado que todavía me han dicho que hay temporada 82. Hasta la temporada 82 tiene que aguantar ya como... Así que mucha suerte, señores. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Estamos preparados! ¡Sí! ¡A su marcas! ¡Listos! ¡Choritos! ¡A chorear! ¡Policía! Capitán Coyote, ¿dónde están los choritos? ¡Ahí, en primera temporada! ¡Oh! Pero esto tiene índice... Ya, papá de la sangrecita, choros a la chalaca, número 2, página 9. ¡Choros a la chalaca para cuatro personas! ¡A mí! ¡Listo! ¡Corre! La receta, ya tengo claro, que está en la primera temporada. Por lo cual, se me ocurre agarrar todos los recetarios. A ver qué hace el resto. Ya, como cuéntame tu experiencia con ese plato de choros de la primera temporada. ¿Qué pasó? ¿De verdad casi mueres? Les expliqué cómo limpiarlos. Y parte importante es cocinarlos, sacarlos, cortar la cocción y retirar los pelos del choro. Ok, ok. Y cuando estaba probando lo de Natalia Mala, que le mando un saludo grande, porque es una linda participante, una gran persona. Y cocina bien también. Dejó todos los pelos en el choro. Me saqué los pelos de la boca. Creo que me dio... O sea, me cayó mal, porque los pelos son los que filtran la suciedad del mar y solamente reciben los nutrientes. Pero además me dio asco, ¿no? Tener esos pelos del choro en la boca. Ya, claro. Yo he traído mi rasuradora y mi máquina de afeitar para pelar los choros. Arrancamos. Hay que concentrarse porque tiene más ventaja que yo. La velocidad de Karina Calmet es inaudita. Recién hemos traído las cosas y ella está cortando. Armandito, tenemos 30 minutos para 55 choritos a la chalaza. Si no nos apuramos y le metemos todo el queso, no vamos a llegar. ¿Ya se lavaron las manos? No, ahorita voy. Ah, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. Ya estamos preparando el agua para ponerla a hervir para empezar a trabajar con los choros. Tengo un mensaje para ti de un amigo. Dímelo. ¿Lo apunto? Sí, me mandó a decir exactamente lo siguiente. Dígame. Dijo y me pusiera en esta posición. ¡Guau! Como diría mi gato, ¡guau! Que mi gato es mi lengua. ¿Sí? ¿Qué le digo? Dile que... Ah, ya. Pero con esa intención, ¿vamos? A ver, ¿cómo es? Ajá, ajá. ¿Y al cuy? ¿Y al cuy? ¿Qué le vas a decir? Ya, pero tienes que decir... Es para adentro. ¿Es para adentro? Tienes que leer la RAM. ¿Cómo es la RAM? La Real Academia de Mascotas. Muy bien, amigo. ¡Lo lograste! Dios mío, todo se aprende. Sin este programa siempre se aprende algo nuevo. Hoy día vas a aprender a perder nuevamente. Oye, estos dos, ¿cómo les gusta perder tiempo? Una está, pero con el ovario colgando la tráquea. Y ellos están bien campantes, así, haciendo chiste. ¡Atención! Señores, participantes, amigos, compañeros, alumnos, todos. Les quedan 20 minutos. ¡Ay, no! ¡20 minutos! Y voy a aprovechar. A ver, ¿qué tengo que hacer? No sé cerrar. Voy a hablar con Armando para extraerlo. A ver. Amigo Armando, te ayudo una mano. Te ayudo en algo. Dime algo, caré canario. Amiga, primero, ¿sabes qué cosa quiero hacer? ¿Qué quieres? Un abrazo. ¡Ay! Qué lindo, no me agarres mi pelo con tu mano cebolla. Por favor, una vueltita, una vueltita. Una vueltita, para que aprecien esta figurita que está, pero hermosa mi amiga. Amigo, acá entre nos, acá entre nos ya, para que nadie sepa, me llamaron pues para estar acá. Pero yo dije, si voy a estar Armando, no quiero estar porque quiero que gane, dije. Porque te podía ganar. No me quiero dejar mal. Lo hiciste pensando en mi éxito. Éxito, exacto. Siempre tan generosa. Qué amabilidad. Gracias por pensar en los nuevos valores. Oye, cortando Brunois. Pero yo corto Brunois, ¿qué cosa? Estoy sorprendida. Y eso que no he terminado, ¿ah? Mira, viene con cáscara de Brunois. Pero, pero, a ver, ese es para el sabor. No me agarroche pechina, es una escapadita. No era cáscara, era un... Se llama Brunois chancarado. No, a ver, al mundo. ¿Cómo estás? Y la victoria, al mundo. Bien, yo estoy con los choros, yo estoy con el choclo, ¿tú? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes ser la única superviviente de la primera temporada? Ay, Dios mío, con mucha pena, porque extraño a mis compañeros. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Yo bien, yo bien, feliz de estar acá, compartir contigo y, bueno, intentar eliminarte. No me da buena espina ese Santi. No, no me vas a eliminar, no, porque me siento con mucha responsabilidad. ¿Qué me has robado? Dame. Ese choro me ha robado algo, me parece que un choclo. Dámelo. No, este es mío. Está nuevo, no te cogió nada, en serio. No cogió nada. Vamos al bar, por favor, producción, ponga las imágenes, que yo me acerco a Karina con el choclo en la mano. Amiga Karina. Amiga. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, estoy con los choritos acá, con el choclito que está. Voy a hacer la cebollita en Brunois. No por nada, pero me he paseado por otras estaciones y es un desorden, acá encuentro paz. Sí, Katia, aquí siempre se va a encontrar paz y buena energía. Oros para todos. Este es mi espacio de paz, de tranquilidad. Está súper ordenada. Ni creas, me he desconcentrado, me he desconcentrado porque ha venido ahí el santillé, me ha robado algo, pero todavía no sé dónde lo ha puesto. Creo que se lo ha puesto en el bolsillo, amiga. Averigua qué es. Dime, dime, dime. ¿Cuánto mide? A ver, permíteme. Yo tengo 30 centímetros de pecho. Dale. 50. ¿Ya? ¿No? De cintura. De cintura tiene 10. ¿Ya? ¿No? Y 5 de salud. ¿Qué madera vas a querer? Yo creo que lo podemos meter en un caoba. ¿Caoba? ¿Caoba? A ver, esos, los tres chiflados, por favor. Se lo ponen en orden, ¿ya? Los tres chiflados. ¿Qué pasa acá? Estos chicos que me irán a hacer una camisita, un pantaloncito. ¿Para qué han venido a medirme? ¡Para el cajón club! Por favor, flaco. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás listo? Qué lindo me va a verte. Un gustazo. Primera vez que te conozco en televisión. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, tranquilo. Acá yo vengo a recilarme, ¿no? Sí, claro. Con tanto, loco suelto, imagínate uno más, uno menos. ¿Y has aprendido a cocinar acá o no? Y la verdad que no, no. No, yo acá la paso bien. Pero en algo estás. No, está. En algo estás. Gracias. Ya me estás coqueteando. Ya me estás coqueteando. Yo sé que no soy Rosini. Yo sé que tú eres fanática de Arjona. Sí. Sí, claro. Yo te veía. Porque estás en el voto de mí. No, porque yo te veía. Yo sé que tienes muchos años en televisión. No, tampoco. Vamos por ahí. Yo también soy fanática de Arjona. Katia, yo te he investigado. Sé que eres fanática de Arjona. Yo sé tus gustos. Pero tranquila, no te emociones. No te vayas a enamorar. Es porque te voy a entrevistar en mi canal de YouTube. O sea que vas bien con esos choros. Sí. Se está volviendo al tema de la cocina. Eso, mira, yo te cuento. Yo una vez me encerré en mi casa. Mi abuela hizo choros y me comí tres docenas de choros. No te quedas. Me encantan los choros a la salaca. Me encantan. ¿Me puedo guardar uno, por favor? No sé cómo me quede tampoco. No, Chapo es flaco. Bueno, vamos, José. Amiga Mónica, dime. ¿Cómo te va en los choros gastando el gas? Mira, por favor, no has perdido nada. ¿Quieres que otra vez vengan los bomberos, que se enciende la cocina? No, amiga, por favor, no me hagas esa fama. Son casualidades, Katia, por favor. Pero bueno, por eso me convertí en la mujer de fuego. Amiga, escúchame, tu competencia directa acá entre nos. ¿Quién es? Mira, yo no subestimo a nadie, pero creo que Karina y Mauricio. Sí. Santi puede cocinar bien, pero él prefiere la radiobemba todo el rato. Todo el rato, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué sorpresa? Estoy volviendo loco, mamá. ¿Por qué? Porque yo he llegado, estaba todo tranquilito y viene Santi Leme. Y comienza a hablar así como español. Sí, qué pasa. Y me tiene loco, como yo voy de Málaga. Y me dice, yo soy Santi Leme y he venido. El choro no se prepara. El choro se prepara solo por mí porque yo soy magnificente. Soy el más chulo de toda la chulería. Yo entiendo que seguramente habrás soñado en algún momento tener este acento espectacular que tengo yo. Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Crece la reencarnación en lo que te queda. ¿Eso significa que te está poniendo nervioso, Santi Leme? No, sino que no se calla. Ah, ya. Ah, ya. Igual lo quiero, ¿ah? Le voy a... A ver, ¿qué le puedo decir? Y me dijo, me dijo, yo no hago el pescado. El pescado hace solo por mí. El pescado viene nadando, el pescado viene volando y el pollo viene nadando. Y yo no vengo caminando. Tengo un ejército de 400.000 hormigas que me traen caminando porque yo soy un chulo más chulo de toda la chulería. Y no lo puedo tocar en el piso. Y desde mi participación la gente ya no dice hola. Dice ole. Prefiero a Pavón. Nunca pensé decir eso. Oye, Cate, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tú que has visto mi ingreso. Gracias porque que tú me hayas dado la bienvenida, eso ya en mi currículum pesa. ¿De verdad? Pesa, pesa, pesa. Me siento comprometida. ¿Tú crees que mi entrada y mi speech se habrán asustado? Por supuesto. Yo ya he escuchado, ya comentario, ya hay que votarlo. Hay que hacer... Ah, ya sé que me falta. Hay que ser mancha para ir, votarlo de una duda. A todos contra mí. Todos contra mí. Vayan viniendo, que se van a ir uno a uno. Oye, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Yo vengo con todo. Ajá. ¿Puedo sabotear algún plato? No hay problema, ¿no? No sé, pues ya eso. Yo solamente... Pero las reglas no dicen nada que no se pueda, ¿no? No seas malo tampoco. Ajá. ¿Qué le cuesta tener comentarios más amables? ¿Por qué siempre tiene que ir con la espada desenvainada? ¿Qué le pasa, Santi? ¿Qué te doy? Un relajante, algo. ¡Señores! ¡Quedan diez minutos! ¡Qué! No hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma. No hay forma. Oye, ¿se te abrieron ya los choros? Sí, claro. Pero métele candela con furia, pues, Santi. Pero si está esto con furia. La cosa ya debe estar, ¿ah? ¿Cuánto tiempo tiene ahí? Díganme los dos, más o menos. Son muchos. ¿Sí? Ya, sácalos. Corta la cocción. No van a ser choros, sino choritos. Y, bueno, veo que estás saltando con el puriná, pero no lo veo tan regular. Cuando una preparación es fría, también se aprecia mucho que el corte sea parejo. Perfecto. Si te da tiempo, ponlo en agua con hielo o agua helada para que esté crocantito. Perfecto. Y la última cosita que te voy a decir, a la hora de presentarlos, piensa en hacer una mezclita de agua con sal. ¿Tú lo hiciste con las conchas? Sí. Ya, usa eso para que se levanten, no se va a ver bonito. No sé cómo me quede, pero les tengo que decir que soy adicto a los choros a la chalaca. ¡Qué bueno! Moni, a todos les estoy recomendando una forma de presentarlos, que es mezclar sal con agua, como para que sea la textura de arena mojada. Ah, sí lo he visto, con unas conchitas que fuiste. Eso, exactamente. Entonces pones un poquito, unos pellizquitos de eso en el plato y sobre eso paras el chorito. Claro, yo he visto eso en el canal de Yacomo. Sal con agua para que queden bien bonitas. Espero que hacer eso no me quite tiempo también, que ya perdí bastante. Mauricio. Eso. Dílato, dílato. Mauricio, unas gotitas de limón porque el choclito está muy amarillo. Ya. Exactamente. Y esto ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sí, ya está. Ya sácalos, porque no se te sobrecocinan. Ya. Perfecto. Sácalos y corta la cocción. Cuando se reducen por exceso de cocción, quedan como un caucho y no son agradables de morderas. Ya. Cari, ¿cuántos choclos has usado? Eh, unito, ¿tú? Mmm, uno también. ¡Mmm, no tiene el choclo! Pero recuerden, nunca es poco tiempo, aún queda tiempo. Santi, esos choros se siguen cociendo por más que no están en el fuego, están súper calientes. Yo sugeriría que les bajes la temperatura con agua y si puedes ponerle hielo y llevarlo al refrigerador, mejor. Se te van a seguir reduciendo si no. Acá no va a haber problema de calenturiento, sobrecocido. Estos choritos van a estar espectaculares. Se ve lindo esto, mira, Armando, pero ten cuidado que se te está viendo papel de la cebolla, ¿ves? Tiene razón. Pero está bien el corte. No está perfecto, pero está prolijo. El maestro ya como, qué lindo, ¿no? Qué guapo. Esos hojasos son unos faroles, ¿sabes? Caramba, tan grandazo que se dio cuenta que se me había escapado la cáscara de la cebolla. No te olvides que para emplatar y para que los choritos no estén bailando en el plato, puedes colocarle un poquito de sal con agua en la base. Y sobre eso colocar los choritos. En un bowl pones sal y le echas la cantidad de agua necesaria para que parezca arena de mar mojada. Entonces eso pones unos pellizquitos en el plato y va a ser un podio para posicionar tu choro y que no se esté moviendo por todos lados. Y no se balancee la conchita del choro. Amigo, ¿este cómo va cortado? También cuadraditos, cuadraditos. Acá está, mira. ¿Igual que este? Sí, sí, sí. Participantes, atención, les quedan cinco minutos. Cinco minutos. Papi, ¿me traes? Ya, ¿me traes? Mi amor, para ti, ahí están. Mami, a ti, lo que quieras, yo te voy a ayudar. Tú solamente di, morisio, y yo voy a llegar. ¿Qué debería tener ese chorito ganador para que la boca, pues, se te desaga? O sea, ¿qué debería tener? O sea, porque si todos están iguales, algo debería tener. Está bien cocido, que no esté sobrecocido el choro, que la carne del choro esté totalmente expuesta y visible, y que no esté deshaciéndose de la sobrecocción. Que es algo que pasa mucho en los restaurantes, que la sobrecocinan. Que el punto de limón y sal esté perfecto, que esté frío, que esté fresco. Claro. Y que la presentación sea bonita, ¿no? Pero, básicamente, que sepa a lo que todos tenemos en la cabeza que tiene que saber un chorro a la salada. Exacto. En un bol mezcla la cebolla en brunoise. Ya, fuá. Ya, en tomate picado. Fuá. Listo. El choclo, que ya debe estar. Tiene que presentar el curado. Tres minutos, esos choros, esos choros. Doce choros, dos platos, seis en cada plato, por favor. Ay, Dios mío, estoy bastante tarde. El flaco ya emplató. El flaco ya emplató. ¿Ya tienes tus doce choros? Mau, ¿ya tienes...? Creo. Oye, ¿y el cinco? Cuatro. ¿Tres? De mesones. ¿Qué pasó, papito? Te falta tiempo. Ay, ay, ay. Señores. Les queda un minuto. Mesones. Presente, profesor. ¿Cómo vas? Ay. Capitán Coyote. ¿Y el Choro? Bueno, se escapó. Me suele pasar. Vamos con la cuenta regresiva. En diez. En nueve. Ocho. Siete. Seis. Más espacio. Ok, me voy a tomar mi tiempo. No seas mala. Peláez. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Siempre he querido decir eso, ¿ah? ¡Manos atrás, señores! Muy bien, participantes, felicitaciones por esos choritos a la chalaca. Nelly, cuéntanos un poquito de algo más necesitabas para estos choritos. Esos choros se ven deliciosos. Esos choros se ven deliciosos, Katia. Pero esto no está del todo listo. Falta una cervecita. Claro, básico. Ah, tú pides y entra rápidamente el delivery. Ahora sí está todo listo. Porque si estas cusqueñas doradas están, está todo listo. Descarga Tadá Delivery, la nueva app de Bacus. La única app que te lleva cervezas heladas a buen precio y a la puerta de tu casa. Pídelas también en retornables. Y como han visto hoy, Tadá nos trae una cusqueña dorada que es perfecta para maridar este plato. Gracias, Nelly. Muy bien. Gracias, participantes. Ya está todo. Ya está el complemento perfecto. Choros y chela. Ya, la combinación perfecta. Ahora, jurado tendrá una vez más que probar esos deliciosos platos que nuestros participantes nos están ofreciendo prácticamente. Así que les deseo mucha suerte. Déjenme un chorito por si acaso. Vayan. Lo mejor de la Navidad se vive cuando nos juntamos alrededor de un pavo buenazo. Es que el pavo es muy importante para volver a sentir ese olorcito a Navidad. Para volver a abrazarnos con los que vienen de lejos. Para volver a saborear recuerdos entre risas. Y para volver a recordar que lo más rico de la Navidad es estar junto a un pavo redondos. Redondos. Somos lo que comemos. No encontraba arena. Bueno, arena. ¿Arena? Está rico. Tiene muy buen sabor, muy buen balance de acidez y todo. Pero bueno, a mí no me ha tocado la arena, pero es importante la limpieza en el chorito. Pero está bueno. Un amor delicita como siempre. Tan linda ella. Me gusta. Un puntito más de sal, un poquito más de fuerza. Me gusta. No me tocó a arena a mí. Si tuviera culantro, estaría súper rico. Pero le falta eso. ¿Qué hacen esas dos brujas al fondo? Las viejas del roete. Las brujas. Las brujas del cuento, de los cuentos están al fondo. No está feo. Pero más parece una ensalada de choros, más que unos choros a la chalaca, que está dentro del mundo cevichero. Además está como que sabor a ensalada, más potencia de sabor y evidentemente culantro. Ensalada de choros. No sabía que existía, pero es un plato que puedo empezar a ofrecer en mi casa. Me da pena porque tienes la cocción perfecta en el chorro, pero no tienes el sabor de un chorro a la chalaca. Bueno. No, vale. Vamos con todo. Y yo tengo fe que el mundo cambiará. Con todo para la próxima. Buena suerte. Esta vez no, amigo. Ya. Chao, Mauricio. Chao, Mauricio. Sin palabras. Sin palabras. Me has dejado sin palabras. Te robaron las palabras. Me robaron. Esos choros son muy bien. No digan nada más. No digan nada más. Todo está mal. El chorro está recocido, el limón está súper disparado, casi no tiene cebolla, está salado, el corte está muy grande y encima pica. Creo que sí, creo que no hay nada más que pueda estropearse en este plato. Yo también me alegro de verte. Oh, su madre. Bienvenido, Santi Lesmes. Espero que dures muy poco en esta competencia. Me estás quemando la boca, has picado muy grande el ají. Esto es muy desagradable. El Santi le ha metido tanto rocoto para que no sientan sabor a nada. No. Sí, les va a fregar todas las papilas frustrativas. Entonces, cuando le toque a Armando y le toque a Karina, ya no van a saber nada porque lo tenga adormecido. Muy chismosa eres, ¿no? Claro. Está picante, pero no me molesta. Es más, me parece bueno. Ya como tú sabes, chorito que no pica, no es choro. Efectivamente, no me molesta el picante porque a mí me gusta. Está un poquito elevado porque yo tolero mucho, mucho el picante. Está un poquito elevado, pero sí me gusta. Lo que sí siento es que te ha faltado sal. El balance que le has dado a lo que está dentro del choro, sí está muy rico, pero sí está grande el rocoso. Mira, si Armando pudiera cortar el rocoto y el tomate con regla, lo hace, porque así es, así es Armando. Está bueno. Está bueno. Le falta fuerza, le falta un poco más de carácter de choro a la chalaca, pero no está mal. Últimamente me están diciendo mucho eso que le falta carácter. Imagino que le falta un poquito de las cosas intensas. No le voy a meter un poquito más de ají, un poquito más de sal. Puede ser. Todavía estoy un poco tímido. No está mal. Pero siento que los sabores están separados. Que el limón está por su lado, el rocoto está por otro. Creo que lo has tenido que ligar con la, o integrar con un poco más de sal, bajarle un poquito la acidez. Pero me sorprendes, Armando, la verdad que no esperaba esto. Lo mismo que le pasa a Armando. El choclo está muy fuerte en anís estrella y me lleva a otro lado. O sea, me saca del sabor tradicional del choro a la chalaca. Pero en general está bien. Todo bien trabajado, es agradable. Pero piensa en eso. El anís estrella es muy potente. Es más potente que el anís normal. Yo lo he probado y está rico. Me ha gustado y mucho. Si este fuera el anticipo, pensaría que lo que viene es un gran ceviche. Ya ven, ya ven que yo también tengo una manera muy peruanísima de cocinar. Buen sabor, Karina. Solo le hubiera puesto más juguito. Ya. Un poquito más de juguito a los choritos. Pero bien. Gracias. Gracias, Karina. Gracias, chicos. Vayan a sus estaciones, no lloren. Hashtag, hashtag sin llorar, por si acaso. Bueno, han habido dos que me han gustado. Uno me pareció un trabajo más limpio, más propio, más a lo que nos tiene acostumbrado ese participante. Y el otro me pareció un sabor más cevichero, pero... Más rico también, debo decir. Más rico, pero con una deficiencia, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que eso es algo que en una cevichería sería imperdonable. Y más bien, por más que el otro de repente no tiene la potencia, podrías ir a comer nuevamente. El trabajo está mejor como conjunto, ¿no? Sí, debo decir que este participante me gustó mucho más el sabor. Que la otra participante, pero no podemos dejar pasar ese error. No, claro. Bueno, estamos ahí. Antonio Banderas, junto con la colaboración de Mario Cazas, nos traen el primer perfume para mujer, Icon. Un perfume floral oriental con toques de jazmín y vainilla, que inspira seguridad en las mujeres. Porque sabemos que el éxito es una cuestión de actitud. Este perfume evoca valentía, libertad y autenticidad. El regalo perfecto en esta Navidad para celebrar a la mujer segura y empoderada de hoy. Encuéntralo en tiendas por departamento y principales perfumerías desde 99 soles. Muy bien, señores, amigos, participantes. El jurado ha tomado una decisión y de paso contarles que el plato ganador va a ser excluido de una prueba súper difícil que la producción tiene para todos ustedes. Señor del jurado, los escuchamos. Muy bien, la persona que gana el primer plato de la noche es... Karina. ¡Gané el beneficio! Karina Calmer, ganadora del beneficio, digamos entre comillas, porque va a ser excluida. No vas a jugar, no vas a lamentar, no vas a sufrir, no vas a perder el tiempo haciendo estas cosas que la producción pone para los perdedores del primer plato. El mejor plato, el mejor choro, fue el del flaco Granda, pero como hubo arena, lo tuvimos que eliminar. Flaco, estabas a un pelo, a un pelo de ser el ganador. Mira, siempre te quedas a un pelito, a un pelito, a una nada. Bueno, señores, les tengo que dar una noticia. No sé si se ha visto esto antes. En mi temporada ya por 1982 no había este tipo de retos. Entonces, escuchen bien, pero el juego que les pone la producción para el segundo plato va a ser al mismo tiempo que se corre el tiempo mientras cocina. Eso significa que mientras que ustedes están jugando y tratando de alcanzar el objetivo, Karina Calmer puede ir cocinando. Muy bien, señores, atención, el siguiente plato de la noche es... ¿Te imaginas que esta Navidad los regalos te salgan gratis? Un Smartband para el papá que quiere ser fit después de tanto pavo. Un parlante para el hijo que pone su música todo el día. Y un muñecazo para el más pepa de la casa. Así es, por Navidad puedes elegir uno de estos tres accesorios y te sale gratis por la compra de tu equipazo Entel con 50% de descuento. Cámbiate a Entel o renueva al 0800-09000 o en entel.p. Entel. Bueno, este es un clásico de la cocina francesa, plato súper ligero, full vegetales y que se hizo en la cuarta temporada con creo que relativo éxito. Sí. Ratatouille. Es uno de los platos que recordamos mejor en este programa, así que espero que no estropeen este delicioso... ...de Francia. Ratatouille. Delicioso, increíble, buenazo. ¡Qué rico! Buenazo, buenazo. Nada de carne, puro vegetales. Buenazo, sí, señor. Perfecto, para mí que ahora que soy media vegana. Ratatouille no, yo no he visto la película. Si hubiera sido La Sirenita, ahí se me salía un ceviche increíble. Flaco, el día que hicieron ese platotouille no estabas en mi programa. No, no estaba. Pero tengo una ventaja. Ratatouille, reni. Bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Ojalá que te vaya bien. Ojalá que te vaya bien. Buen. Como con los choros, pero sin arena. Exacto. Verdad, el flaco tiene a su ratatouille atrás. Le puedo pedir consejos. Total, él inventó este plato. ¿O no? Muy bien, participantes. La ratatouille es una guarnición o una entrada clásica francesa. Para esta preparación hay tres momentos importantes. El primero es hacer una salsa. El segundo es cortar y tener preparadas como mise en place las verduras que van en rodajas en esta preparación. Y el tercero es asarlo en el horno, la cocción al horno. Vamos con la salsa. Para hacer la salsa necesitamos un par de pimientos que los vamos a soasar directamente al fuego, quemar la piel, luego retiramos esa piel quemada bajo un chorro de agua o en un bowl con agua, limpiamos eso y trozamos ese pimiento toscamente. Vamos a hacer un salteadito con verduras toscamente cortadas. No tienen que afanarse ahí en nada. Entonces tenemos los pimientos soasados, sin venas, sin semillas, limpios, cortados toscamente. Tenemos un par de dientes de ajo picados toscamente también. También unos cuatro a cinco tomates en concasé para utilizar solamente la carne, no queremos la piel. Estamos eliminando, si se dan cuenta, la piel de los elementos para hacer una salsa sedosa, muy terza. Y en una cacerola pondremos aceite de oliva, saltearemos estos pimientos soasados, incorporaremos los tomates. También ajo, pondremos un atadito de albahaca y de tomillo para aromatizar. Y mojaremos con vino blanco. Pero esperamos que se evapore el alcohol del vino blanco y dejamos cocinar esta preparación que va a tomar una textura de un estofadito de verduras, ¿no? Más o menos, hasta que esté totalmente cocido. Ahí sazonan sal, pimienta y un puntito de azúcar si sienten que está demasiado ácido. Esto yo sugiero que lo lleven al abatidor un golpecito de frío para que cuando lo licúen quede bien potente el color rojo, que es lo que estamos buscando. Si lo licúan caliente, se va hacia el naranja, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengamos esto licuado, listo. Y a mí me toca también contarles un poco sobre estas verduras que van, ¿no? Entonces van a utilizar zucchini, berenjena, cebolla y tomates. De las verduras. De las verduras. Estas cuatro verduras van a ser cortadas en moneditas, ¿no? En rodajitas de máximo dos milímetros de espesor. Sí. ¿La berenjena se va a desangrar? Sería una gran idea si desangran la berenjena. Ya deberían todos saber qué es desangrar berenjena, por si acaso se lo repito. Esas rodajas de berenjena les ponen una buena cantidad de sal. Podrían cortar la berenjena no a dos milímetros, sino a cuatro o a cinco, porque con el desangrado se va a achicar. Le ponen una buena cantidad de sal, le dan unos 10 a 15 minutos de desangrado. Van a ver que va a drenar las sales higroscópica. Va a drenar el líquido de constitución de la berenjena, que suele ser vegetativo y potente. Y una vez que haya drenado ese líquido, la lavan bien esa berenjena, la enjuagan bien, prueban que no esté salada y están listos para seguir trabajando con lo que Nelly les va a contar. Bueno, chicos, para el armado del ratatouille, vamos a coger una de las lasañeras y en la base de la lasañera vamos a poner un poquito de la salsa que tenemos de pimientos que nos ha explicado el maestro Bocchio. Salseamos toda la base y en este espejo de la base vamos a armar nuestro espiral, o tian, como se llama este armado, con las verduras que tenemos en rodajas. Vamos a poner una por una para que se vean todos los colores, toda la gama de colores. Vamos a poner un zucchini, un tomate, una cebolla y una berenjena. Uno, 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 así, en forma de rosa. En secuencia. En secuencia. Como una baraja. Como una espiral, como una baraja de cartas. ¿Cuál es el orden? Vamos a darle vueltas. El orden que tú quieras, simplemente que vaya uno, uno, uno y repetimos la secuencia, como una baraja de cartas hasta que hagamos una espiral hasta el centro. Luego de eso, vamos a colocar unos cuadraditos de mantequilla encima, unas ramitas de romero, vamos a cubrir, cortamos papel manteca en la forma de la lasañera, cubrimos pegado a piel y lo vamos a llevar al horno por 25 minutos a 180 grados. Luego retiramos nuestra lasañera y vamos a servir un pedazo de ratatouille por porción con un poquito de salsa encima. Y listo. Le pueden poner un poquito de perejil picado para darle frescura. Sé perfectamente cómo se hace esto. Papaya para mí. Hoy me corono ganador. Participantes, información importante. Atención, atención a todo el mundo, atención a todo el mundo. Van a tener, van a tener, ¿cuánto quieren? Mucho. 80. 80. Tiempo limitado. 80. Queda más, queda más, queda más, queda menos, queda menos. 90. 60 minutos para este gran plato. Mientras tenemos que bailar tap, ojalá ve tapatío en la pista. Este creería que es suficiente. Oye, estoy con las rimas hoy día, pero increíble, ¿verdad? Fue increíble, es el rap. 60 minutos. No tengo idea si está bien o está mal. Si es mucho o es poco, porque jamás he hecho este plato. Pueden dar si quieren 80. Yo no sé cómo hacer eso. Muy bien, señores. El siguiente reto de la noche se llama encesta y gana. Evidentemente, tenemos a la ganadora del primer plato, Karina Calmet, que mientras ustedes, trabajando en equipo, van a tener que encestar 20 canastas. ¿Qué? 20, 20 canastas. Entre todos. Entre todos. Ah, ya. La señora Karina Calmet puede ir cocinando. Mientras que ustedes en equipo tienen que encestar, como les dije, 20 canastas. Mis compañeritos van a tener que encestar 20 pelotas. No sé cómo van a ser, la verdad. Es un reto fácil para mí, disculpen que yo vengo, ¿no? Sería bueno que pongan el clip en el que ella hace una seguidilla de encestadas. Gracias por recordármelo. Inolvidable. La otra persona que podría sufrir esto, creo que Checho y Barra y nadie más. Exacto. Gracias a la biblioteca de Latina, tenemos imágenes nunca antes vistas. Por favor, pongan atención a las imágenes de mi victoria. Por favor. Le toque el silbato, participante Palma, empezamos. Estamos listos. En sus marcas, listos a encestar. Miren esa calidad. Ay, está más adelante. Está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Está en la primera actuación. 30 segundos. Ay, qué bonita. Tiene la máquina de básquet. Experiencia en parques de diversiones, dice. Muy bien, ¿no? Tremendo. Impresionante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás! Increíble. Señora Carina Carmel, cuando yo doy el pitazo, usted puede empezar a cocinar al momento que quiera. No, porque podemos chocar y perdernos tiempo. Déjalo que empiece, Santi. Pero antes de empezar, señores, quiero, para el televidente, más que nada, poner una foto del plato que van a presentar, del segundo plato, el ratatouille, por favor, porque hay gente que no conoce. Ahí está. Ese es el ratatouille. Yo lo quiero igualito. Eso tiene bastante. Yo no lo veo igualito. Yo no pienso probar ninguno de sus platos. Pero eso está paradito. Nosotros nos han hecho echadito. Así que pongan atención cómo es, para que puedan presentar algo decente, señores, por favor. Así que, ¡esus marcas! ¿Listos? ¡A ratatouille! Buenas. A ver. Bueno, queridas amigas, este es el momento en que me voy al supermercado a hacer mis compritas para el ratatouille. Mientras que todos fallan, uno recoja la pelota. Esto me hace acordar a las olimpiadas en mi colegio. Cuando nadie me cogía, me quedaba sentado ahí hasta la salida. Cuatro canastas, qué vergüenza. A ver. Les voy a contar un secreto. Yo soy jugador de básquet profesional. Pero lo que me interesa es que mis compañeros pierdan tiempo. Así que voy a fallar. Para que tú los ayudes. Parece que Karina Calmete está terminando su plato. Van cuatro. No van más. No, no vamos. Diez, diez, diez. Van siete. Ocho. Qué difícil es meter esta pelotita. ¿Qué hago? Lo peor de todo es que Karina, yo que estoy que miro para atrás, está aprovechando su tiempo. Los ayudo. Catorce. Qué buen beneficio de Karina. Muy bien. Ahí. Chicos, ya han perdido cinco minutos. En cambio, yo llegué a Farlaw Law para hacer mi rara chava. Vamos. Diez, diez. Gracias. Estos que juegan béisbol. Canica. Muchachos, hay que meter la canasta. Faltan tres y se van corriendo. No los quiero ver, de verdad. No los quiero ver aquí. Pelotas. Dieciocho. Vamos. Dieciocho. Quiero hacer una mención honrosa. Pelotas. A Mónica Torres que ha metido ninguna pelota. No, no. ¿Qué te pasa? Si he metido. ¿Qué te pasa? Diecinueve. Pelota. Se me cae. Lárguense. Lárguense, 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 lárguense a cocinar. Qué decepción. Sí, Mauricio. Por eso eres mi favorito. Los participantes han perdido siete minutos valiosos para hacer el armado del segundo plato. Si esto es tan fácil, por favor, mira, Poncha. Pa. ¿Ya ve? Rápido. Siete minutos. Va, señora, vamos, pude. ¡Cállate la boca! Estoy muy cansada. No puedo. Estoy cansada, pero no derrotada. Vamos que se puede. Vamos que se puede, se puede. ¿Ese Mauricio Mesones? A pesar de que yo les he sacado siete minutos, ya me está empatando. No entiendo cómo hace. Habla, va por todas las estaciones, se divierte, hace chistes. Y rascuña las piedras. Me siento en campamento. En campamento, claro. Con los más velos. ¿Qué habrás hecho en campamentos a mí, no? Si los campamentos hablaras, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Esa estamos hablando de otra época. Me desnarré haciendo por... Por favor, no te nos vayas. No, no, no. Ya, porque estás medio acá y medio por otro lado. Pero no te nos vayas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, todo bien. He venido a dar una información importante. No, me digas que falta poco tiempo, por favor. No, que voy a decir eso. No, por favor. Al contrario, soy para apoyarlos. Gracias. Solamente voy a decir... Participantes, les quedan 50 minutos. No se puede. 50. Esto se llama morronear. Morronear. Morronea. A ver, morroneate el pimiento, morroneate el tomate. Así, morronea. Morronea me suena a reggaetó. A reggaetó, ¿no? Morronea, morronea. Morronea, morronea, morronea. No, 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 no. Ahí. Ya, pero tampoco me lo quemé. Amigo Armando, ¿cómo es ese morroneo? Ah, es un poquito tarzán. Está tarde, pues. No, realmente me he recordado a través del juego cómo por qué no me escogían en las clases de básquet. Sí, todo el mundo ya se dio cuenta que por qué no. Así es, así es. Eso lo vas a hacer, lo vas a licuar. No, primero lo tengo que enfriar para después licuarlo. Ajá. Ah, ya. Se lica francesa. ¿Cuántas veces has hecho ratatouille? ¿Qué día es hoy? Hoy día es este... ¿Hoy día es el saldía? ¿Ese saldía? Nunca. Nunca. Perfecto, me encanta esa seguridad. Oye, no te veo desde la última vez que me eliminaste. Que te vi, que te vi. Que me eliminaste. No seas así, Mauricio. Me estoy quemando la banda, pero no me interesa. Estoy demasiado cansada. No sé qué es peor. El cansancio que tengo o la quemada de manos que me estoy matando. Antes de licuar, enfrío esto, ¿no? Correcto. O sea, el salteado lo enfrío. Correcto. Pero después lo voy a volver a meter y se va a volver a calentar. Correcto. Eres muy sabio. Gracias. Ahora entiendo cómo has sobrevivido tantos años en la televisión. Gracias. Gracias. Voy a hablar con Mónica. Amiga. ¿El conca C? El conca C. ¿Conca C o con CD? Parampa. Conca C. Sí, tú que has llegado a la final. Cuéntame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pues? Ah, estás graciosita. Concéntrate, concéntrate en los tomatín. Oye, pero si tu suegra sabe cocinar la gran Eva Young, eso es. Tú tienes que también tener algún secretito de Eva. Gracias porque acabas de aumentar. ¿Tú? ¿Tú nervios? Mis nervios. O sea, tengo que sacar cara también por esa cocina. Oye, ¿qué lindo? Salió el pimiento, por favor. Acá, ciérrame. Salió solo. Salió solo. Eso es cuando el pimiento quiere ayudar. Eso pasa... Oye, qué bien, qué bien despepó como para poner una velita acá. Eso pasa cuando el pimiento quiere colaborar. Cocinando yo tengo una maña que no hay en España. ¿Quién dice que no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Andaré! No me toquen las palmas que me huele el olor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esa! ¡No, no, no! Oye, ¿cómo va esa cocina, Sandra? ¡Mira cómo huele! Oye, tiene buen aroma. ¿Nunca en mi vida he hecho ratatouille tú? ¿No? ¿No? ¿Tú sí lo has hecho? Yo no lo he hecho nunca, pero conozco la receta. ¡Ah! Porque la película favorita de mi hija es ratatouille. ¿No te... ¡Ah! Así que estoy ya cansado de verla con ella. ¿Y sabe cómo es? Y es el plato con el que termina la película. Perfecto. Entonces, yo no me voy a perder ese final porque tengo que probar eso. ¿Cómo? El tomate está rápido. Es con casé. Oye, la vecina le han dado los tomates pelados. Córtale aquí, hace una base. Ya. Corta. Corta aquí, hace una base. La cosa era que estuviera ahí. Ya. Y comienza a hacer eso. La reina del beneficio. ¡Ay! Estoy tan contentita con mi beneficio. ¿Te ayudó en algo, Karina? Me ayudó demasiado. De verdad. El beneficio. Buenísimo. Buenísimo. Estoy contentísima porque de verdad que ha avanzado un montón. Ay, se me pasó el laurel. Y una vez más, te digo que para mí está muy ordenado. Acá ya tiene la berenjena en sal para que se vaya desangrando, como dice el gran. Mira, y encima tiene tiempo para acomodar, para limpiar. Es que, ¿sabes qué pasa, Katia? Que cuando tú eres ordenada no se te pierden los ingredientes. Es verdad. Es verdad. Mira, Katia, yo pienso que uno de los secretos de la cocina es que cuando eres muy ordenada no se te pierde ningún ingrediente. Bueno, entonces te dejo, Karina, para que puedas, no sé, terminar eso, que es una belleza. ¿Me borras un pedazo, por favor? Por supuesto que sí. Perfecto. Y voy a aprovechar, estando acá con Karina, para decirles a todos mis amigos participantes que quedan, que quedan... ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡40 minutos! ¡40 minutos! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¿Santi, ya le metiste todo, vino todo? ¿Cómo vas? ¿Ya le metiste vino todo? ¡No, que va! ¿Qué has hecho? Nada, que estoy cortando zucchini. A su madre, pero ya está... Pero qué violencia del señor Mauricio... ¡Maricio! ¿Por qué? ¿Cómo me has hecho para avanzar tan rápido? ¡No lo sé! Ni siquiera sé por qué estoy acá. ¿Qué pasó, amiga, Karina? ¿Has tenido siete minutos más que todos y... ¿Y tú, y tú, salsa? Participantes, les quedan 30 minutos para terminar ese rico ratatouille. Señores, ahora que estamos en Navidad, ¿no? Esa cosa linda de unión, de amistad y también de comer rico. También. Quiero darle una bienvenida, por favor, a nuestro amigo Panetón de Totus. Por favor. ¡Qué ha de... ¡El amigo Panetón! Que ingresa el Panetón Totus, que no viene solo. Veo que viene con mini... Mini Panetoncitos. Con Choco Chips. ¿Sabes Panetones con Choco Chips? Oye, Panetón Totus, gracias. Voy a compartir con los amigos, perdóname. Espérate, acá... Acá todo el mundo quiere, así que voy a repartir a mis amigos. Gracias, Katia. Gracias, Katia. Por favor, deleite. ¡Oh, ya llegó mi causa ya! Mi chochera, el Panetón Totus. ¿Ya comiste tu Panetón Totus o no? Te voy a llamar, ¿ah? Te voy a llamar para ver si ya comiste tu Panetón Totus. Bienvenido, querido amigo Panetón Totus, que nos traes este riquísimo plato de degustación de Panetón Totus, que es suavecito, esponjocito y delicioso. En definitiva, el preferido del público esta Navidad. Gracias, Panetón Totus, por acompañarnos. ¡Feliz Navidad! ¡Qué lindo! ¡Chao! Despídense los participantes. Gracias, Panetón Totus, por acompañarnos. ¡Chao, Panetón! ¡Chao, Panetón! ¡Chao! Ha sido sabroso verte por acá. Voy con todo. Voy con todo, Papuchi. ¡Cinco! ¡Cuatro! Amigos, los escucho muy calladitos, están muy lentos. Bebé, escúchame. Mami, ya, lo que quieras. ¡Quieres, quieras, tomate! Me estás poniendo muy nerviosa con el conteo. Dale, te ayudo, te ayudo. No pain, no gain. No pain, no gain. Bueno, hoy me tengo que reivindicar. Esto es un plato europeo. Y de gastronomía europea, el que sabe soy yo. Así que nada, hay que darle. La tengo que romper, me tengo que salvar. Ratatouille tiene que ser mi salvación. Estoy demasiado feliz que se tome este tiempo, Mauricio, para ayudarme con ese corte que de verdad es un loco. ¡Ya no sé qué poner! Ya estás. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias, 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 gracias. No entiendo. Esto qué competencia es. Metes tu plato al horno y te vas a ayudar a un compañero. Machuca ha venido a invadirme. Machuca, me estás invadiendo, Machuca. Te he venido a jalar un poquito de tu energía positiva. Porque si alguien sabe sobrevivir, eres tú. Mientras que este trío de locos se sigan ordenando, ayudando, metiendo manos, sacando, poniendo, les cuento a todos los participantes que les quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. Si su ratatouille... ¡Una pelicuadora! Si su ratatouille no entran ahorita al horno, no van a llegar a la meta, señores. No van a llegar. Esto lo gano yo, pero sin despeinarme. Flaco, yo lo que te sugiero es que están muy alejadas. Ya. Que la separación no sea tan grande. Está buena tu salsa, sucia. Que sea así. La acabas de probar de acá. Ya, bueno. Mira la distancia. Así. Para que se vea un trabajo bonito. ¡Con fe! Moni, eso está salado. Mira, prueba el agua de... No, me he agarrado los de abajo. O sea, he bajado y he botado, he botado. Pero si el agua está salada, lo que sea que esté en contacto con eso, está salado. Tienes que lavarlo un poquito más. Probablemente, ¿no? ¿Ya está en el horno? Un poquito, enjuágalo. No, ya está adentro. ¿En el horno? Sí. Bueno, de repente te da... Puedo probar esto. Ojalá que esto esté bajo en sal. No, también está muy bueno. Buen punto de sal. Veamos qué pasa, pues, Moni. De repente, entre todo eso, logras un balance. Qué lindo que lo pongas ahí también en la decoración. Esto, acá hay otro, ¿ves? Ay, perdón. ¿Todo bien, carinita? Todo bien. ¿Y esto qué es? ¿Qué? Mozarella que le voy a rayar encima. Moniquita, encontré en la parte de arriba este pote con mozarella. De repente, ¿te gustaría tener un poquito tú también? Porque todo eso no creo que le puedas meter. No, no, no. Olvídate. Te sugeriría que por un tema de tiempo, qué bueno que estés haciendo esto, pero estás un poco tarde. Lo hagas echado. Exactamente. Y aprovecha que lo tienes ya armadito, simplemente échalo. Túmbalo. Exacto, túmbalo y anda estirándolo poquito a poquito. Así. Armando, ¿hace cuánto tiempo ha entrado tu ratatouille? Acabo de meterlo. Ya. Entonces, auméntale ligeramente la temperatura, pero contrólalo ahí, que no se te vaya a quemar. Porque tenía que estar 25 minutos. ¿Está en 180? ¿Le suba a 200? Súbele, sí, a 200. ¿Y a qué le falta? Está perfecto. Extraordinario. Mi primera chamba. Un buen golpe de aceite de oliva encima y buscar la cocción, ¿no? Sí, porque te queda poco tiempo. Ya está. Sí. Y las albaquitas que querías ponerme, te las pones al final. Le voy a poner mozarella también. Eh, no es necesario, ¿ah? Menos es más aquí, Kari. Se juntó tu ganado, mami. Se juntó tu ganado. Está que quema. Mira el fuego. Mira el fuego. Mira el fuego. No es necesario la mozarella. Mozarella. Chao. ¿Qué significa ten en español? ¿Qué significa qué? Ten. Significa 25. No, pues no seas graciosa. Ojalá. Me voy a dar tu oportunidad para que brilles en la televisión. Pero ya fue. Último. Ten significa... ¡10 minutos! Listo. Les quedan 10. No me pidan más porque no tengo más. Gracias. Apúrese, chico, que tengo que ir rápido porque quiero ver papá en apuros. Amigo Santi, ¿vas bien? Bien. Te siento callado, amigo Santi. Estoy concentrado en una técnica milenaria china. Pero hoy día no estamos haciendo chifas. Para cuando nos toque. Se acerca la Navidad. ¿Vamos a ver qué están haciendo los amiguitos? Yo quiero ir a Totus, quiero comprar mi panetón. Pero, ay, chus, ¿verdad? No, panetón. Dos, dos, dos. Cuidado. La salvaje. ¿Me pueden llevar en el carretón? Por favor. ¿Te ayudamos? El padre, la madre y el hijo, yendo a Totus. Ya, pero agarra. Sí, agarra el panetón, bebé. Hoy hemos decidido ir en familia a Totus a hacer unas compras porque al bebé le encanta el panetón. No estoy orgulloso, pero hay que pasear al nene. Mi papá me compró mi panetón. Ven, ven, vamos a visitar al tío Armando. Tío Armando. Dale su panetón de Totus. Tío Armando, mis papis te compraron tu panetón. Así no vas a encontrar el amor, casa. Vamos, mi amor, dale el panetón al tío Armando. Ay, linda, bebé. Y ya habla, a ver, habla. Eso se lo enseñé yo. Participantes, les quedan cinco minutos. No, solo cinco minutos, apúrense. ¿Qué haces? Estoy acá velando el sueño del bebé. Ah, sí, ¿y cómo está el bebé? Ahí, cocinándose. Yo lo veo llorando. Ay, no. Está un poco tarde. Mucho bla, bla, bla. Al contrario, ni me he movido. ¿Cómo que es esto? Hablando, hablando, hablando y no haciendo, haciendo, haciendo. Sí, estoy haciendo, mire, estoy jandando acá mis hojitas. ¿Esto está? Eh, espero, pero bueno. O sea, ya tiene unos 15 ahí. Bueno, ¿y son 20? Sí, bueno. Este, pero, pero, estaba, gracias, señor. De nada, señor. Les quedan tres minutos, participantes. ¡Tres minutos! Pero esto usted lo conoce. Claro. Parecido, piperada, pisto. No, igual. Lo que pasa es que yo los fines de semana me iba a París, a Monte Carlo, Mónaco. Todos los fines de semana. ¿Y la salsa que probé ahí era de este color? Eh, lo que pasa es que los tomates en París tienen un color distinto. Los tomates en París son verdes. ¿Es por eso? Rosados. Por eso. Azules. Hermosos. Estoy a todo este programa. No entiendo. De verdad, ¿y pa' qué vienes entonces? Yo no te llamé, ¿eh? Tú has venido por casquerío, ¿eh? No, yo creo que tú ya confías nomás. Yo lo quería si fuera tú. Yo he hecho una apuesta distinta. A ver. La salsa iba abajo. Sí. Le puse salsa abajo y salsa arriba. Para tapar todo lo bonito. ¡Un minuto, señores! ¡Un minuto! ¡Y se acaba la gracia! ¿Tú has ido a los conciertos de mesones? Claro que sí. Son muy divertidos. Sí, este, y siempre hay gente, ¿verdad? Sí, pero primero voy a ver el teatro a Armando Machuca. ¡Mentira! También es genial. ¡A ese mesone no va a verlo nadie! ¡Ay, ya llegó! ¿Por qué secuela de nuestros chistes? ¡No sé! ¡No! Señores, vamos con la cuenta regresiva. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! No, tengo que hacer una pausa. Miren lo que le ha pasado al participante. No, tengo que pausar el tiempo porque me quedo en shock. ¡Se cayó! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Una escoba para Santi, por favor! ¡Dos! ¡Uno! ¡Manos atrás! El piso, no te faltó Santi. Santi, no llores porque todavía te queda la opción de Arriba Mi Gente. Arriba Mi Gente, fría, fría. Claro, porque es evidente que se puede ir del programa. Entonces, Arriba Mi Gente es la opción, tu background que tienes. No, ya sí. Chaque. De acerte, amigo. Vamos. ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Yo te voy a levantar con esta buena vara, con esta buena hierba, con esta buena pomada. Yo te voy a poner... ¡Sal de ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un soldado caído! Quiero pedir disculpas a todos los televidentes. No sé cómo retomar esto que ha pasado. El participante del ESME está prácticamente llorando. Los demás se están riendo. Bueno, esto es lamentable. El jurado tiene la última palabra porque tendrán que evaluar lo que puedan evaluar. Mucha suerte y adelante. Con Pulp, cada momento se llena de sabor. Y es que siempre hay un Pulp para acompañar todos tus momentos. Durazno, mango, maracuyá, arándano, uva y naranja. Pruébalos todos y disfrútalos siempre. Pide tu Pulp favorito en tu bodega o supermercado preferido. ¡Todo el día, Pulp! Bueno, Flaco, he visto que has tenido la brillante idea de cambiar una receta con siglos de tradición. Colocándole la salsa encima y así obteniendo que los vegetales ni se vean tan bonitos ni queden tan perfectamente cocidos. Porque eso es lo que tú justamente estabas queriendo. Javier, se tiene que innovar. Y acá estamos, innovando. Oye, no se ve mal el plato, ¿ah? No quiero asustarlos, pero se ve mal el cocinero. Efectivamente, la decoración que sugerimos y explicamos que iba un espejo de salsa abajo y arriba esté decorado como una baraja es para que se vea esos colores de las verduras y ese entrelazado bonito. Y eso no se ha visto porque tiene la salsa encima. Y también la salsita sabe mucho más a tomate, casi no siento la presencia de lo demás del aderezo. ¿No tuvo ayuda del mismo ratatouille? Es el peor ratatouille que como en años. La berenjena está cruda igual que el zucchini. Oye, el flaco se come todo lo que hace, ¿no? Fuertes declaraciones. Se le va el espíritu. Fuertes declaraciones. Sí. A mí me ha parecido bueno el sabor de la salsa, me gusta. Pero sí, has tapado toda tu presentación. Todo el trabajo que hiciste lo tapaste al salsearlo, ¿no? Y por eso se te dijo que no hagas eso. Y le ha faltado un poquito de cocción a tus vegetales. Moni, ¿nos sirves para compartir todo juntos? Pero, por supuesto. Eso se ve bien, ¿no? Sí, ¿no? Gracias. Se parece igual al mío. Sí. Sí. Mónica, guárdame uno. Ya. Bien, así me gusta. Golosa. Claro. Funcionaron las berenjenas, ¿no? Sí. Sí. Funcionaron muy bien. Sí, sí. En general me ha parecido un muy buen sabor. Me gusta la presentación. Me gusta que tu salsa tenga una apariencia de vinagreta. No la veo cortada, la veo como una apariencia de vinagreta. Esto termina siendo una ensalada tibia al final del día. Y me ha gustado. Listo. Mónica. Muchas gracias. Me gusta mucho. Me gusta ese aroma de hierbas que le has dado a tu salsa. Y ese golpe que le has dado de aceite de oliva ha cerrado muy bien. Gracias. Muy bien. A mí me ha gustado. Me van a disculpar por aguar un poco esta fiesta, pero personalmente no siento que las verduras estén tan bien saladas. Todo el sabor está en la salsa. Y a mí, más bien, la no terbácea hace que para mí se tapen algunos de los sabores que yo espero encontrar en esta preparación. Siento en primer término y en segundo término y en tercer término las hierbas. ¿Es en serio? O sea, yo digo, ¿no? Todos deberían comer lo mismo. Así tienen el mismo sabor en la boca. ¿Por qué Nelly y Giacomo dicen una cosa y tú dices otra? Yo me quedo con Giacomo y con Nelly. Gracias. Mauricio, ¿tienes buena pinta? Ay, gracias. Tú también. La ratatouille. Está pálido ese ratatouille, Mauricio Mesones. Está pálido. Mauricio, los vegetales que me han tocado a mí están en su punto de cocción. Suavecitos, ricos al pasar y tu salsa tiene muy buen sabor. Gracias. El único error que yo le encuentro es que para mí la berenjana está tal vez demasiado dureza, pero por lo demás, me encanta el sabor. Compromiso. Compromiso. A ver, sí. Compromisoncio. Me gusta. El sabor de la salsa está bueno. Tal vez podría ser un poquito menos de salsa para que no parezca tan sopa, pero es un detalle. En verdad está bueno. Te felicito. No tengo que ir a probar eso. Ahora me llamo François. François. Señor Lesmes, no hay nada que probar más que la salsa. El plato está en el piso, así que vamos a probar esto. Bueno, a mí también se me habría caído, la verdad. Acuérdate de este comentario, porque a ti también te voy a eliminar. ¿Se puede eliminar al jurado? Santi, justo en el momento que indiqué que saquen 30 segundos antes el plato, y siempre lo digo cuando van a sacar los platos con poco tiempo de anticipación, que lo hagan con mucho cuidado, porque por la emoción y el nerviosismo puede pasar este tipo de cosas. Así que más concentrado para la próxima. Es tu primer día. Esperemos que no sea la última semana. Santi, enfócate. Tú has venido a cobrar una revancha, como dijiste al comienzo. Así no lo vas a lograr. De revancha, revolcado. Permiso. Es una pena que haya ocurrido este accidente, porque el sabor de mi plato supera a la receta original. Armando, vamos a probar juntos. Sospechoso, sospechoso ese ratatouille. No se ve tan bien, así como el cocinero. Lo veo medio crudo, el plato de Armando. No sé, crudo como su vida sentimental. Lo veo así. No sé qué otras palabras decir, de verdad. Empieza a aparecer el Armando que vi al final de la tercera temporada. No hay más grande medalla luego de la batalla culinaria que las palabras del general Giacomo. Armando, para mí, la mejor salsa. Hasta ahora. Pero le faltó un poquito de cocción a la berenjena. Pero la salsa está espectacular. ¿Espectacular? Su madre. Si cuando conocí a Armando, con la justa le echaba mantequilla el panetón. Yo la verdad, la encuentro un poco ácida y algunos vegetales están crudos. Tampoco me ha encantado, sinceramente. Sin embargo, te veo mucho mejor que en la primera mitad del programa. Cari, ¿se ve lindo? Ojalá que esté también lindo. Creo que eres la que ha laminado más delgadito de todos. Exacta, Carina Calmet. Claro, como ha tenido tiempo para cortar. Me gusta la textura que ha logrado tu salsa después de la cocción. Se ha secado, potenciando su sabor, me imagino. Sí, se ve, Carina, que hay poca salsa. Está raspándola. Hay que echarle agua hervida para que suelte, para que suelte. Cari, muy parecido a lo de Armando. Tu salsa me ha encantado. El sabor del tomillo para mí le resalta espectacular. Pero sí siento un poquito crudo el zucchini. ¿Ya? Crudo el zucchini. ¡Oh, my! ¡Oh, my! Coincido con Nelly en que al zucchini le ha faltado un poco de cocción. Pero para mí, esta es la salsa más rica de esta competencia. Yo quiero pan para untarlo acá, recogerlo. Y si no fuera por eso, la medí el plato. Pero bueno. Ya ves, Javier, te dije que te iba a gustar. Está muy bueno, Cari. Pero ten cuidado con la timidez en la sazón. Creo que te aguanta un poquito más de sal. Y la sal hubiera levantado el sabor de todo el producto. Está bueno. Gracias. Pero ese detallito para que te salga mejor todavía. Pero está bueno. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Cari. Gracias. Hay que escoger a tres que se van. O sea, que pierden el día de hoy, ¿no es cierto? Nos la han puesto fácil, uno de ellos. Uno de ellos se ha eliminado. Bueno, a mí algo que me ha gustado es que esta preparación, estamos evaluando puntos de acidez, pequeñas faltas de cocción. Detalles. Todo se puede comer. Claro, a quien tiene un sabor en la memoria estará buscando ese, ¿no? Pero es una preparación que realmente ha aguantado hasta bastante bien, ¿no? Y hace difícil la decisión. Sin embargo, yo creo que hay un par que me han quedado a mí más o menos claros. Tienen muy buenas salsas, una cocción casi perfecta de los vegetales. Creo que por ahí no hay tampoco mucha discusión. Eso es súper importante. La mordida de la berenjena, la mordida del zucchini. Y hay participantes que para mí lo han hecho perfecto. Perfecto. Y sus salsas han acompañado. Creo que coincidimos. Básicamente porque otros lo hicieron mejor, ¿no? Porque mal, 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 nadie. No, nadie, salvo el... Nadie terrible. Ya sabemos quién. Solo uno. Vamos. ¿Sabías que desde hace 50 años Chocolate Sol del Cusco está presente en la mesa de todos los peruanos? Disfruta de esta deliciosa tradición del auténtico sabor y aroma del Chocolate Sol del Cusco. En donde hay una familia peruana reunida está Chocolate Sol del Cusco. En la receta de los abuelos está Sol del Cusco. En donde hay alegría y abrazos está Sol del Cusco. Sol del Cusco. Ayer, hoy y siempre auténtico chocolate de la familia peruana. Oppo siempre tiene el smartphone ideal para ti. Por eso hoy les presentamos al nuevo Oppo A78. Con carga rápida de 67 watts y batería de 5.000 mega amperios. Para sacarle el máximo provecho durante todo tu día. Una cámara principal de hasta 108 megapíxeles extra HD. Para que los chefcitos presuman de sus platos. Memoria de 256 GB y hasta 16 GB de RAM y pantalla AMOLED de 90 Hz. Un equipazo experimenta la mejor calidad tecnológica con Oppo. Vive la mágica Navidad con Glade y sus deliciosas fragancias de temporada de edición limitada. De leite de manzana, destellos de Navidad y dulce vainilla. Recuerden que cuentan con distintas tecnologías las cuales puedes utilizar en los distintos espacios de tu hogar. No te olvides de ir por tu fragancia favorita para darle un toque aún más especial a esta temporada. Corre antes de que se acaben y échale Glade a la Navidad. Muy bien señores, llegó el momento. Pero antes tenemos la devolución del jurado. Karina, has trabajado muy bien. Pero a este nivel no se te puede escapar que un zucchini quede crudo. Creo que tienes que tener mucho más cuidado con el tiempo y el tamaño del corte para facilitarte esa operación. La próxima vez. Armando, como te dije en tu estación, estás empezando a aparecer en esta competencia culinariamente hablando. ¿Diversión? Estás acá. Gastronómicamente te veo que otra vez estás empezando a tomar camino. Ojalá que sea suficiente para que te sales hoy día. Santi, si tú dices que el público ha pedido a gritos, a voces, que regreses, este no es el espectáculo que le puedes ofrecer al público. Mauricio, en general creo que bien, pero estamos en una competencia en la que hace falta tomar verdadera distancia para garantizar el pase a la siguiente etapa. Creo que te tienes que esforzar más. Mónica, buen trabajo. Controla tus tiempos. Llega más holgada al final. Se puede, claro que se puede. Yo estoy seguro que tú tienes esa capacidad. Ojalá que las cosas buenas que has hecho hoy día, porque las has hecho, sean suficientes para salvarte. Gracias. Flaco, tú has ido mejorando muchísimo a lo largo de la competencia. Sigue las instrucciones, porque hoy día cambiaste un poco la receta y eso no permitió que pudiéramos ver la belleza de tu plato. Así que, sigue para adelante. Muy bien, gracias, señores del jurado. Mucha suerte con amigos, compañeros, concursantes, participantes. Tres de ustedes se van a la noche de sentencia, aunque sabemos quién podría irse. Javier, ¿quién es el primer sentenciado de esta noche? Va a sentencia esta noche. Santi Lesmes. Efectivamente. Con orgullo y con dignidad me voy a sentencia, pero de esa sentencia salgo porque salgo y empezaré a lograr mi objetivo, que es eliminarlos a todos. Yacomo, por favor, cuéntanos quién es el participante que se salva esta noche. Con gusto. La primera persona salvada esta noche es... Karina. ¡Felicitaciones, Karina! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Buen trabajo! ¡Salvada de la noche de sentencia! ¡Ay! Gracias, gracias, gracias. La verdad que hoy tenía bastantes nervios porque el nivel está bien alto. Nelly, por favor, dinos quién es el segundo participante que acompaña a Santi en esta noche de sentencia. Pasa a noche de sentencia. Acá está mi brazo, no se ve igual. Y acompaña a Santi Lesmes. ¿Qué pasa? No, ya fue. No, ya fue. Claramente. Flaco, grande. Flaco, segundo sentenciado. Bueno, gente, la verdad hay que asumir. Cuando uno se equivoca, se equivoca. Y esta vez fallamos. Pero tranqui, en sentencia nos salvamos. Tranquilo. Estamos con Mauricio, Mónica y Armando. Y uno de ellos, el jurado Javier, va a salvar a uno de ellos. Javier, cuando quieras. Se salva de pasar a la noche de sentencia. Y por lo tanto, clasifica al siguiente nivel del gran chef famosos, la revancha. Se salva Mauricio Mezones. ¡Felicitaciones, Mauricio! ¡Felicitaciones, Mauricio! Ya como en tus manos recae la responsabilidad de sentenciar a uno, y evidentemente, el que no se ha nombrado, será salvado y acompañará a Karina y a Mauricio. Solo de anunciarla, ¿no? Porque la decisión ha sido responsabilidad de los tres. Ok. Muy bien. Pasa sentencia. Mónica. Se salva Armando Machuca. Mónica queda sentenciada. Bueno, al menos se salvó Armando. Ok. ¡Felicitaciones a los salvados! ¡Mucha suerte y mucha fuerza para los sentenciados! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! Hoy ha sido un capítulo increíble, pero mañana, ¿qué va a pasar? ¡No se despegue! ¡Mañana también un nuevo conductor! ¡No puede ser! ¡No se despeguen de la programación de la tina! ¡Quédense con papá en apuro! ¡Nos vemos mañana en un episodio más de Grand Chef Famosos! ¡Gracias a ustedes! Gracias.